El agua que camina Materiales Ponemos uno, dos, tres, cuatro, cinco vasos Echamos agua a un vaso sí y al otro no, este sí, este no y sí Doblamos cuatro papeles toalla por la mitad y otra vez por la mitad Al primero le echamos diez gotitas de rojo Al tercero diez de amarillo Al quinto diez de azul Ponemos las toallitas entre vaso y vaso Al otro Al otro y al último Y vemos cómo camina el agua de colores por las toallas Dos horas después se han mezclado los colores Ahora tenemos rojo, naranja, amarillo, verde y azul Rojo y amarillo hacen naranja Amarillo y azul dan verde ¿Le salió?